Saludos y bendiciones queridísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. Este es su programa Pastores con Olor a Ovejo. Bienvenido, no es bienvenido, no es saludo. Bienvenido. Bienvenido, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. A este es su espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Un programa interesantísimo, orientador y también con gran cantidad de informaciones y también con la doctrina de la Iglesia. Hoy tenemos invitados muy especiales. Vamos a ver el Evangelio de esta semana, pero también vamos a ver la figura del Padre hoy vista desde la fe. Pero también vamos a ver desde ya la clausura de este año jubilar alta graciano, la figura de la Virgen María, su papel preponderante en la Iglesia. Quédate ahí con nosotros, en este es tu espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar aquí en su espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy un pastor muy conocido y muy especial. Estoy hablando de Monseñor José Amable Durantineo, obispo auxiliar de esta Arquidiosa de Santo Domingo y también que lleva adelante toda esa evangelización, Santo Domingo Norte y toda nuestra Arquidiosa. Monseñor, bienvenido. Gracias, Padre Kennedy. Un saludo a cada uno de ustedes que nos siguen, que siguen su programa Pastores con Olor a Ovejas y que siempre trae un contenido interesante porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios es eso, es espíritu y es vida y por eso puede calar en el corazón humano. Amén. Así comenzamos nuestro programa con esa bella reflexión que ha hecho Monseñor Amable. Monseñor, vamos a proclamar el evangelio de esta semana y comenzamos a reflexionar. Entonces está tomado del evangelio de Lucas 12, 13, 21. Dice así. En aquel tiempo uno de los del público, en aquel tiempo dijo uno del público Jesús, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó, hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y dijo a la gente, mirad, guardado de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otro más grande y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo, hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riqueza para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas siempre nos trae esta realidad de no entregar el corazón a las cosas vanas, a las riquezas y hoy nos pone este Evangelio de este hombre que desde el público se dirige al Señor pidiéndole que a su hermano que reparta la herencia con él. La herencia es siempre un derecho, un derecho de los hijos. Todos los hijos heredan de sus padres. Ahora Jesús le hace una gran advertencia y esto sí que ya hay que corregirlo en el corazón humano. Dice el Señor, cuidado de no dejarse contaminar su corazón con la codicia. Y ya aquí sí que hay que tener cuenta. Y eso debemos de tenerlos todos. Todos tenemos la tentación de codiciar los bienes materiales, de idolatrar las riquezas, de idolatrar las posesiones, de vivir como para las cosas mundanas, las cosas del mundo, sobre todo el dinero. Y ahí sí tenemos que tener entonces que tener este espíritu de libertad y pedirle al Señor que nos libere si andamos en esa corriente de acumular, de almacenar, de poner la confianza en las cosas materiales. De ahí la otra advertencia de Jesús, ¿verdad? Aunque uno ha desobrado su vida, no depende de sus bienes. ¡Qué gran verdad! Ya dice San Pablo, Señor, en ti vivimos, nos movemos y existimos. Y es verdad que el pan material se necesita y para ello necesito dinero. El dinero se necesita. Pero mi vida no depende de las cosas materiales. No, depende de Dios. Porque es un regalo de Dios. Y a todos nos consta eso. Ahora con esta experiencia del COVID hemos visto esta realidad como mucha gente, con mucha fama, con mucho dinero, con mucho poder, con muchas influencias. Sin embargo, pues, se fueron. Y otros que no tenían nada, que quizás en un barrio, allí en su casa, y tomándose un poco de té o tomando algún remedio casero, ahí están. Así mismo. Porque la vida no depende de lo que yo tengo, depende de Dios. Y Dios te la conserva hasta que Él quiera. Por eso no idolatrar las riquezas, ni vivir para riquezas, ni para acumular, sino vivir para Dios. Y este hombre rico realmente, Monseñor, que dice, ¿y qué haré ahora con toda esta cosecha? Y va y deriva los graneros y hace uno más grande. Y de verdad que se prepara. Y dirá a Él, ahora sí es que voy a vivir. Ahora sí es que tengo de todo. Ahora sí es que voy a aprovechar la vida. Por eso, come, bebe, banquetea, que llegó tu tiempo, para que disfrute. Y entonces aparece esa frase, necio, esta misma noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Pero además también porque la alegría no depende de lo que uno coma o beba. No. Esa es una alegría muy vana, podríamos decir. Si mi alegría depende de comida y de banquete, es una alegría muy pasajera. La verdadera alegría es estar en uno servir, en la entrega, en la generosidad, en el darse, en el vivir para Dios, en esa paz que da el Señor. Por eso nos dice también la palabra, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Asimismo y también todo lo que has amasado, toda esa riqueza, ¿para quién será? Eso sucede para aquellos que no se enriquecen ante Dios. Por eso hay una riqueza ante Dios. Hay que hacerse rico delante del Señor. Rico en amor, en caridad, en fraternidad, en hermandad. Rico también en armonía, en todas esas cosas buenas. Hay que ser rico. Es importante ir acumulando delante de Dios toda esa gracia y toda esa bendición. Muchas veces, monseñor, ahí está la tendencia de simplemente trabajar mucho, mucho para esta tierra. Hacer muchas cosas para esta tierra. ¿Y Dios para cuándo? ¿Y el Señor realmente cuándo vamos a tomarnos la vida en serio? ¿Cuándo vamos a dedicar el tiempo? ¿Cuándo vamos a la iglesia a participar de, qué sé yo, de la misa, del retiro, de la adoración, del Santo Rosario? ¿Cuándo? ¿Para cuándo es eso? Porque hay personas concentradas en lo material, lo material y no piensan en lo espiritual. Es bueno enriquecerse ante Dios también. Y es una necedad, dice Jesús, necio. Es una necedad vivir para acumular. Y por eso esa última expresión de Jesús también, lo que has acumulado, ¿para quién será? ¿Cuántas divisiones, pleitos y hasta muerte han engendrado grandes fortunas que a veces se acumulan y se acumulan sin ese sentido, podríamos decir, de solidaridad, de usar de los bienes materiales con libertad, de usarlo para bien, sino que una familia también va inculcando eso. Por eso los padres de familias tienen que tener en cuenta que lo que deben dejarle a sus hijos no es tanto fortunas, no es tantos bienes materiales. Lo que le deben dejar es una buena formación, formación humana, formación profesional y enseñarles sobre todo la formación cristiana, enseñarles la fe. Y claro, ya si queda algo muy bien, pero no debe uno como vivir, como decía, cansado para acumular. Y ya al final, entonces cuando tú a lo mejor quieres, dice el Señor, pues mira, ya hasta hoy, hasta hoy llegas, hoy te pido cuenta. Claro que sí, porque a veces uno se piensa, incluso, Monseñor, que uno es para siempre, eternamente, que va a estar en este mundo. Y el día menos pensado cambia todo. Un hecho te puede cambiar todo. Por eso hay que aprovechar al máximo el tiempo que Dios te da. No somos para siempre. En esta misma semana, en un accidente, falleció un sacerdote también. No somos para siempre. De manera que aprendamos a vivir siempre, cada momento, cada acontecimiento, con alegría, con júbilo, con amor, con paz. Vamos a una breve pausa y después retornamos con ustedes. Que hay mucho más. No se muevan bien. No se muevan bien. Gracias, gracias, gracias por tu sintonía. Gracias por estar ahí participando y viendo y disfrutando de tu programa, Pastores con Olor a Oveja. Estábamos viendo, Monseñor, el Evangelio, pero ahora vamos a ver. Usted sabe que hoy, precisamente, el Día de los Padres, y vamos a pedirle de verdad que hablemos de esa paternidad de Dios. Hablemos también de los padres que nos encontramos con tanta frecuencia. Esos padres que tienen sus hijos, los padres de familia, tantos padres de familia que conocemos. El rol del Padre de familia, eso es muy importante también. Bien, el Padre por excelencia, por antonomasia, es Dios. Y es Padre no solamente porque es creador, el Padre siempre engendra, siempre crea. Dios es Padre en cuanto creador, pero es Padre también en cuanto a que tiene un hijo, un hijo por naturaleza, que es Jesucristo. Y en Jesucristo también nosotros somos sus hijos, somos hijos suyos. Por eso dice que nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Hemos sido engendrados en el bautismo. Y por eso el Padre humano lo que hace es, podríamos decir también, es participar de esa fuente de la paternidad que es Dios. Participa. Y se hace entonces el hombre co-creador con Dios, porque puede transformar ese mundo que Dios ha creado y puede también engendrar hijos para la nación, para la patria, hijos para la iglesia. Y nosotros también como sacerdotes y obispos, de igual modo participamos de esa paternidad de Dios. Por eso decía Pablo, ustedes podrán tener muchos predicadores, pero padres no tienen muchos. Podrían tener muchos maestros, pero padres solo tienen uno. Porque de hecho, dice yo les he engendrado en la fe. Porque la fe es un nuevo nacimiento. Así mismo. Es un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento en el espíritu. En el espíritu. Y hablando de Pablo, Pablo mismo decía en la Carta de los Efesios, un solo Dios, Padre de todo, que está por encima de todo, y actúa en todo y está en todo. O sea, Pablo reconocía la figura del Padre. Dios es Padre. Así es. Dios es Padre. Y también hay una cita del profeta Oseas que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Por supuesto que esta era una profecía refiriéndose a Jesucristo, que después que María y José salieron con el niño, ¿verdad? Hacia Egipto, nuevamente vuelven a Jerusalén, vuelven a Israel, a la tierra de donde, a donde, la tierra propia de Jesús, ¿verdad? Pero ese hijo también era el pueblo. Aquí cuando Oseas hablaba de eso, de Egipto llamé a mi hijo, se refería sobre todo al pueblo que también fue llamado por Dios, fue sacado por Dios desde Egipto y llevado a la tierra de promisión de Egipto. Llamé a mi hijo. Y las cualidades de un padre, el padre no solamente, como decía ahorita, es co-creador, sino que el padre es sobre todo el que tiene la autoridad en su casa. Por eso también dice la palabra, ¿verdad? Sobre todo el libro de los proverbios, que Dios hace al padre, podríamos decir, como más autorizados, más respetados que al hijo. Porque el padre es el que cumple la función de Dios en la familia, no solamente trayéndonos a la vida, sino que también tiene la misión de educar a ese hijo, tiene la misión de formar esa familia, de corregir esa familia, y siempre hacerlo como lo hace Dios, con amor. Porque Dios a nosotros también nos trata, nos trata con amor. Y por eso, aunque uno se desvíe, a veces el Señor también nos corrige, pero nos corrige porque nos ama. Porque qué padre que ame a su hijo, lo deja por su cuenta, lo deja que haga lo que quiera, sino que aunque a ese hijo le duela y aunque no entienda, el padre lo llama y lo jala y lo castiga. Lo castiga, pero es un castigo, lo corrige, vamos a decir. Lo corrige, pero siempre con amor. Claro que sí. También el profeta Isaías habla de la figura del padre. Y sin embargo, Señor, Tú eres nuestro padre. Es el profeta Isaías. Capítulo 64. Como la greda que tus manos plasmaron, todos nosotros fuimos hechos por tus manos. También, monseñor, el evangelio de San Mateo habla también de la figura del padre, sobre todo en el capítulo 6, cuando dice, fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan. Sin embargo, no guardan alimento en el granero ni nada por eso. Pero el padre del cielo, el padre de ustedes, las alimenta. A ver, ahí está la figura también de Dios Padre Creador. Y qué bueno que vemos esa relación también de Jesucristo con su padre, el padre con su hijo Jesucristo. Y ver esa figura de padre. También el credo comienza así. Creo en Dios Padre, Creador de todo. De manera que también vemos la figura de Dios como padre. Dios Creador y Padre de Jesucristo, Padre de todos nosotros, como decía, Monseñor Amado. Y aparte de eso, Monseñor, Dios Creador está también el Padre Nuestro. Él dice, Padre Nuestro. Aparece la figura del padre. Hoy vivimos en un mundo de guerras, de divisiones, de violencia, de individualismo, de comercio. Y decía el Papa Francisco, que es como el padre, el gran patriarca en la iglesia, en la encíclica Fratelli Tutti, que es imposible que vivamos una fraternidad y que busquemos la fraternidad en el mundo si no reconocemos que tenemos un padre común. Porque esas son dos cosas que se condicionan una a la otra. Si yo no entiendo que tengo el mismo padre que el haitiano, que el musulmán, que el que piensa distinto de mí, entonces yo no lo voy a considerar mi hermano. Pero si entiendo que ese también es hijo de Dios, aunque piense distinto de mí, aunque tenga otros valores, aunque tenga otra cultura, pero es hijo de Dios, y Dios lo ama, y Dios lo respeta, y Dios lo cuida, y Dios lo ama así. Entonces, es otra forma de ver al hermano, es otra forma de construir la paz. La paternidad de Dios, la paternidad común de Dios, nos lleva a la paz, nos lleva a la solidaridad. Así mismo, Monseñor, ¿y cómo usted ve la figura del padre hoy en la familia? Hoy, precisamente, donde es República Dominicana, nosotros celebramos el Día de los Padres, precisamente hoy domingo, Día del Señor y Día de los Padres, aunque algunas culturas ya lo han celebrado anteriormente, incluso el fin de semana pasado, celebramos las Jornadas Mundiales de los Abuelos, y también de los Ancianos, donde hacía alusión a Joaquín y a Santa Ana, y también, de una u otra forma, hacía alusión también a los padres. Bien, una de las dificultades que tiene la familia hoy es transmitir los valores, es muy difícil hoy para los padres de familia, transmitir los valores humanos, cristianos, del respeto, del valor del trabajo, del sacrificio, del servicio, porque hoy las instituciones no refuerzan esos valores. antiguamente la familia, lo que decía el papá en la familia era reforzado en la escuela por el profesor, que hace también las veces del padre, era reforzado por el catequista, era reforzado por el alcalde de la comunidad, por el que tenía alguna autoridad, pero hoy no es así, hoy es, hoy hay una, a veces una contradicción, contradicción entre lo que la familia va enseñando en el seno de la casa, en el seno familiar, y lo que luego en la iglesia o en las escuelas sobre todo se enseña. ¿Cuántos profesores a veces... Es peligroso esta contradicción, monseñor, ¿eh? Claro que sí, y también de una a otra, porque a veces también hay padres de familia que si el profesor le corría a su hijo, cuando debiera estar contento de que hay un profesor que no solamente le enseña matemática, o le enseña lengua española a su hijo, sino que también trata de corregirlo, enseñarle las virtudes humanas y cristianas, ¿no? Pero hay padres también, hay que decirlo, aunque estamos celebrando el Día del Padre, que se aparecen allí con un machete, desafiando al profesor, ¿eh? Entonces, también habría que preguntarse si estoy cumpliendo con mi misión de padre, si yo estoy realmente, o simplemente engendro a mi hijo, pero no lo formo, no lo formo para que sea una persona de bien, una persona que luego en la sociedad puede aportar, puede crecer, puede madurar, puede encontrar un espacio. Así mismo, porque también la figura del padre, es importante que el papá, el padre de familia, pues tenga también esa conciencia, de autoridad también en la casa, la figura del padre siempre hace alusión a la ley, a los mandamientos, a la Torah, así como la figura de la madre hace alusión a la misericordia, a la ternura, con cercanía, con paciencia, la figura del padre hace alusión a la autoridad, y que sucede cuando el padre, sobre todo algunos padres que dicen, ese es mi amigo, es mi hijo, pero también somos los amigos, y entonces comienza esa amistad, esa forma de amigo, y se va perdiendo la figura del padre, porque un amigo, entonces el hijo trata sin cuidado a su padre, porque son amigos, no es que es padre, sino amigo, porque hay tanto amiguito, y el padre es otro más, entonces muchas veces ahí se va perdiendo, no, no, el padre es padre, y el amiguito es el amiguito, o sea que hay que respetar también eso. Así es, y sobre todo los hijos, tener ese sentido de gratitud con su papá y su mamá, cuando hay un hijo agradecido, no solamente, podríamos decir, aporta al hogar, sino que también, no abandona a su papá en el momento difícil, en el momento de la enfermedad, en el momento de la vejez, porque no olvida, todo lo que ese padre, ha hecho por ti, porque también hay que reconocer, cuantos padres amigados con su trabajo, viviendo día tras día, a veces con trabajos muy duros en la calle, o simplemente en un consultorio, en una tienda, en un aula, ¿cuánto pasa un padre de familia para levantar a sus hijos? ¿cuánto conviene entonces que tengamos ese sentido de reconocimiento, de agradecimiento, de gratitud a ese que me ha dado la vida, y que sigue gastando la suya para que yo crezca? En este sentido, hacen como dice Juan el Bautista, es preciso que yo disminuya, y que tú crezcas, eso es lo que hace un padre de familia, porque en cada gota de sudor, ese padre se va gastando, en cada madrugada, que tiene que levantarse, a veces pasando frío, a veces cuando le caen tremendos aguaceros en la calle, porque hay muchos padres. O muchos sacrificios, para buscar el pan de cada día, para ir al trabajo, cuando está lloviendo, cuando la situación está dura, como ahora que hay muchos tapones, Monseñor, entonces ser padre también no es fácil, de verdad que animamos a todos aquellos padres de familia, a celebrar en su día, con entusiasmo, con alegría, con ánimo, ustedes realmente se lo merecen, y también invitamos a los hijos, a preparar sus regalos a los padres, hombre, no lo abandone, dice la lectura, aunque yo che, no lo abandone, bien, y además regálale algo, en el día de los padres, o eso es bueno también, es un regalito, y no me venga compañero otra vez, regálale algo, sigue regalándole, sigue regalándole, de manera que vamos a una breve pausa, y seguimos en este su espacio, pastores con olor a ovejas. Gracias por estar ahí, gracias por estar en sintonía, en este su espacio, pastores con olor a ovejas. Vamos ahora a ver en esta sesión, lo que es la coronación de la Virgen de Nuestra Señora de la Altagracia, viendo desde el enfoque ya de la clausura, que se está próximo, ya se aproxima ese día de la clausura, de Nuestra Señora de la Altagracia, de por sí, monseñor, ya le digo, que esa clausura será en el estadio olímpico, será lunes 15, será también a las 10 de la mañana, la solemne eucaristía, Dios mediante, y que todos tenemos que ir al estadio olímpico, aquí en el centro olímpico, porque hay que participar, y hay que llenar ese estadio con la gracia de Dios. Padre Kennedy, qué alegría es saber que no solamente tenemos un padre, tenemos una madre, nosotros tenemos a Nuestra Señora de la Altagracia, como nuestra protectora nacional, y por eso, cómo no alegrarnos de que venga aquí a nuestra arquidiócesis, para cerrar este año jubilar, esto nos produce realmente una alegría desbordante, y por eso, desde ya les invitamos a que recibamos a nuestra madre, en la Catedral Primada de América, a las 7 y 30 de la noche, del domingo 14, ya llegará a la Catedral, y a las 8 comenzará una serenata, que también conviene que no nos la perdamos, ya sea con un acto de presencia allí en la Catedral, o siguiéndola a través de los medios de comunicación, de Televida, La Voz de María, y todos los canales que luego el padre Kennedy va a informar, y que van a transmitir este gran acontecimiento, no solamente a nivel nacional, porque tenemos dominicanos en todas partes del mundo, y todos vamos a tener la oportunidad de vivir esta clausura, de cantarle a la madre, de orar con ella, de meditar con ella, de celebrar con ella, estos 100 años de su coronación canónica. Claro que sí, saber también que en el año 1922, el 15 de agosto, cuando fue coronada por el Papa Pío IX, en ese tiempo, que fue coronada, había una pandemia, una epidemia, sobre todo esa peste española, que aquí había también un tiempo de tensión, ¿y por qué? Porque en ese tiempo también estaban las tropas norteamericanas en el país, pero el dominicano comenzó a orar, comenzó a rezar, a implorar a la Virgen de la Alta Gracia, y entonces ella que es soberana, reina y soberana del pueblo dominicano, la madre comenzó a orar. Y no solamente los ocupantes se fueron, sino que también terminó, terminó la pandemia en ese tiempo. A mí me sorprende, Monseñor, después que se hizo aquí la bendición, por cielo, mar y tierra, comenzó a descender el COVID, de esa pandemia tan terrible, que hemos sido azotados recientemente. Entonces, después de eso, ya descendió, y ya gracias a Dios, la Virgen, esa intercesión poderosa a la Virgen María, no va a permitir que entre nada aquí. La historia de la Alta Gracia ha sido una historia de milagros, desde el principio. Y por eso, ese amor que le tenemos los dominicanos a Nuestra Señora de la Alta Gracia. Y entonces, ¿cómo no vamos a ir, verdad, a celebrar con ella esta gran fiesta? Y recuerden, el Estadio Olímpico estará abierto desde las 6 de la mañana, padre, desde las 6 de la mañana, el 15 de agosto. Y en este sentido, queremos también valorar el hecho de que nuestro presidente, el licenciado Luis Abinader, ha declarado el 15 de agosto, Día de Regocijo. Y queremos que de cada parroquia, pues venga una gran representación. Y salga temprano, porque viene gente de todas partes del país, todos los obispos, todos los sacerdotes, diáconos, presidentes de asamblea, misioneros, hay un movimiento. Y si usted no se levanta temprano, no se confía en que usted vive en la capital. Salga con tiempo, salga en el momento preciso para que pueda entrar, pueda ocupar su asiento, y después nos diga, ay, me quede afuera. Y venga preparado también para un estadio, que no es para teatro nacional, es para un estadio que vamos a apoyar la iglesia, apoyar también a la Virgen de la Alta Gracia, y animar ahí Dios mediante, con el canto, la celebración, el enviado del Santo Padre también, Monseñor, su excelencia reverendísima Parra, Peña Parra, que va a venir a presidir esa solemne Eucaristía, también el representante del Papa, Dios mediante estar ahí, la conferencia del episcopado, los obispos, ¿verdad, Monseñor? También vienen obispos invitados desde Haití, y también alguna delegación de Puerto Rico, eso de eso ya tenemos constancia, así que va a ser una gran fiesta, un gran acontecimiento, y no se lo pierda, que nadie se lo cuente. Así mismo, nadie puede contar esa participación en el estadio olímpico, a partir de las seis de la mañana estarán esas puertas abiertas, para que todos puedan entrar. ¿Cuándo, Padre? 15 de agosto, lunes, ahí vamos a estar. ¿Y por qué el 15 de agosto? Porque fue el día que fue coronada la Virgen de la Altagracia, ahí en el Parque Independencia, y por ese día, el mismo 15 del 2022, que se cumple precisamente 100 años, entonces se va a celebrar esa solemne Eucaristía. Pero también el 15 de agosto, porque ese día se celebra la Asunción de la Santísima Virgen María al Cielo, y una vez esa Asunta al Cielo es coronada por Dios, coronada por los ángeles. Entonces, este es un acontecimiento que une el cielo y la tierra. María Asunta al Cielo, María coronada, María coronada, o sea, que tiene un fundamento también teológico. Y somos dichosos como dominicanos, porque no todas las advocaciones marianas han tenido esta gracia, este honor, de recibir una coronación canónica, y en dos ocasiones, porque no solamente fue coronada en 1922, sino también el Papa Juan Pablo II, en su primer viaje aquí a Santo Domingo, también puso una corona en sus pies. Claro que sí, el Papa puso esa corona, que digo, va, envió para ser coronada, una rosa de oro. Eso se acostumbra a entregárselo, sobre todo a vocaciones marianas, una rosa de oro. Es un regalo especial, que cuando el Papa le envía esa rosa de oro, un regalo especial para esa comunidad, esa parroquia, para todo en general. Así que, a prepararnos para que ese día, 15 de agosto, llegar temprano al estadio, y tributar este culto de honor, de veneración, a nuestra Madre Santísima, a nuestra Protectora Nacional. Eso es lo más importante, y con este interesante mensaje, de esa intercesión de la Santísima Virgen María, con su pueblo, vamos a orar, vamos a rezar, a pedir por la salud del pueblo dominicano, a pedir por la integración familiar, por la unidad familiar. Vamos, con ese mensaje de esperanza, que ha dado Monseñor, José Amable Durán, vamos a una breve pausa, y de nuevo retornamos, con todos ustedes. Monseñor, con todos ustedes. De nuevo, con todos ustedes, apreciados hermanos, amigos en el Señor, en este su espacio, pastores con olor a ovejas. Tenemos una iglesia, Monseñor, hemos llegado casi al final, siempre dedicamos, esta última sección, a la agenda de la arquidiócesis, de los obispos, de nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria Costa, y aquí vemos, Monseñor, muchas actividades, es una iglesia, una arquidiócesis en movimiento, una arquidiócesis, con muchas actividades, muy importantes y relevantes. El juez 21, Monseñor, tengo que decirle, que una iniciativa de Televida, con el festival de cine católico, realizado por Televida, que pertenece a los multimedios Vida, tengo que decirle, que fue un lanzamiento hermoso, ahí están en la pantalla, eso fue el día que lanzamos, ese festival, y cuando terminó, el jueves pasado, pero cuánto hermano, agradezco, agradezco del alma y del corazón, a todo el que pudo sacar su tiempo, ir a ver, cada una de esas 10 películas que había, aunque sean una, pero participó, gracias por apoyar el cine católico, gracias por apoyar, esas películas, y gracias por ser moderno también, porque hay mucha gente que, que participa y apoya, y con eso nosotros, vamos avanzando, en el mundo del cine. Hay otros que nada más se quejan, que no, que están saliendo películas, con ideología de género, ajá, pero y qué, y qué estamos haciendo, mira, hay una, una, un resultado, digo, mira, hay una opción, para uno dar respuesta, a todo esto, cuando apoyamos, el cine católico, entonces, vamos a hacer cine, también de calidad, más adelante, gracias también, a Sanvil, ahí, el departamento de mercadeo, que nos abrieron las puertas, y estaban realmente contentos, de nuestra participación, toda esa gente participando del cine, comiendo palomitas, y viendo películas, gracias de corazón, a todos los administrativos, de Sanvil, y del Palacio del Cine. también, el domingo, el pasado domingo 24, se celebraron, los 60 años, de ABC, sembrando, y llevando, el mensaje de la fe, ahí estuvo, el reverendo padre Kennedy, presidió la Eucaristía, su excelencia, reverendísima, monseñor Raúl Berzosa, gracias, en representación suya, en representación, de un servidor, ahí en la vicaría, en la que me toca, trabajar más directamente, en nuestra vicaría, Episcopal Norte, un saludo a toda mi gente, dicho sea de paso, de ahí, de Sabana Perdida, de La Victoria, de los Guaricanos, de Villa Mella, de toda la zona, un saludo a cada uno de ustedes. Monseñor, cuanta alegría, cuanta entusiasmo, ahí en Sabana Perdida, los hermanos de Villa Mella, y de todas esas zonas aledañas, gracias por esa acogida, tan contundente, gracias por participar, cuando apoyamos los medios de comunicación, es con los tres golpes, la oración, la participación, y la colaboración, miren como están con entusiasmo, no pensaba yo que iban a ir tantos hermanos, y fueron, y fueron con alegría, y disfrutaron de la celebración, gracias también a los sacerdotes, gracias a los diáconos, gracias a los animadores, los amigos, enlaces, a los oyentes, por esa contundente demostración, de fe, de amor, de apoyo, de fraternidad. Así es, también el domingo 24, se celebró la jornada mundial, de los abuelos, y ahí estuvo Monseñor Benito Ángeles, nuestro querido Monseñor Benito Ángeles, que es el que lleva esta pastoral, de los abuelos, que comunicó también el mensaje que el Papa ha escrito para este día, ¿qué importancia tienen los abuelos? ¿Qué importancia tienen los abuelos? Las personas mayores, tienen también tanto que aportar, porque tienen una experiencia acumulada, tienen una sabiduría, tienen un recorrido, tienen un testimonio, que, inestimable, podríamos decir. Claro que sí, los abuelos, las abuelas, y ese mensaje del Santo Padre, basado en el Salmo 92, 5, que habla también de que en la vejez, y en las canas, estará lo sano, estará frondoso, seguirá dando fruto también, de manera que, no hay que tener miedo, decía el Santo Padre, a la vejez, porque es una etapa también, muy importante en la vida. Dichoso, lo que llega, también a la etapa, de los adultos mayores, de la vejez. Ahí está, Monseñor, orando, por los abuelos, las abuelas, por los adultos mayores. También, el 26 de julio, Monseñor José Grullón, que dicho sea de paso, cuánto trabaja, nuestro querido hermano, Monseñor José Grullón, con este centenario, de nuestra señora de la Alta Gracia, ha hecho esta rueda de prensa, motivando, invitando, a que todos nos unamos, a esta gran celebración, del 15 de agosto, para clausurar, este año de gracia, donde el Señor, ha derramado, tantas bendiciones, por intercesión, de nuestra señora de la Alta Gracia. Claro que sí, ahí estaba también, Julio César Castaño, un gran colaborador, de la comisión, estaba Sonia de Brauwen, estaba también, José Armando Tavares, Kirsi, un servidor, y cuántas, Monseñor, también, el Padre Cuárez, y tantos servidores, ahí, de esa comisión, que está preparando la clausura, cuando se va al Olímpico, hay que prepararlo, hay que preparar comunicación, hay que preparar, también, la logística, hay que preparar tarima, hay que preparar, un conjunto de cosas, que estamos preparando para ti, para cuando tú vayas, junto a la Virgen María, el cuadro de la Alta Gracia que viene, puedan estar confortables, y puedan hacer una buena, una buena, una buena transmisión, y un buen evento, y una buena ceremonia, con el representante, del Santo Padre, que trae una rosa, una rosa roja, no, una rosa de oro, Monseñor, entonces, ese día, lo estamos preparando, con mucho entusiasmo, cuidadito si no va, es importante apoyar, todo ese acontecimiento, que más Monseñor? No, la última actividad de ayer, o sea, la Virgen ha movido, cielo y tierra, porque quien como ella, cuantas peregrinaciones, de todas las diócesis, ayer, nuestra arquidiócesis, de Santo Domingo, ha peregrinado, allí, a los pies de nuestra Señora, de la Alta Gracia, porque siempre que vamos allí, recibimos grandes bendiciones, por eso no nos cansamos, de ir allí, a Igüed, de tributarle nuestra veneración, a ella, que tanto ha hecho, por nuestra patria, por nuestra iglesia. También quiero invitar, Monseñor, aparte, claro, está del 14 y el 15, que ya sabemos, que tenemos que ir el 15, al Olímpico, aparte de eso, Monseñor, el mes de agosto, es un mes especial, aquí en Televida, Monseñor, porque celebramos aniversario, y que tenemos, tenemos dos actividades, con respeto, a nuestro aniversario, la primera, es que el día 27, viene Monseñor Osorio, a presidir la misa, aquí en Televida, 10 de la mañana, con el consejo, con algunos sacerdotes, y también con el personal, 10 de la mañana, el día 27 de agosto, aniversario de Televida, 27 años, y el día, el jueves antes, yo creo que jueves 25, día de nuestra señora, ah no, no del cobro, entonces, el día 25, jueves, vamos a tener, una cena tropical allá, en el club, de la fuerza, de la armada, una cena ahí, para todo, aquellos que gusten, para la familia de Televida, quienes vamos a ir, la familia de Televida, donde, una cena tropical, donde, allá, en el club, de las fuerzas, armadas, y ahí vamos a participar, llama a Televida, pregunta por tu taquilla, para poder entrar, y así disfrutará, con todo el elenco, de Televida, el canal, católico de la familia, tú perteneces, a la familia de Televida, por eso, yo quiero verte, en esa cena, una cena, a precios cómodos, Monseñor, para que todo el mundo participe, ¿a cuánto, cuál es el precio, ya está definido? El precio está definido, eso es como dos mil pesitos, dos mil pesitos, eso pagando el club, ya se van los dos mil pesitos, como quiera, nosotros lo que queremos es, que la familia Televida, pueda participar, de la cena, ¿qué le parece a ella, Monseñor? Ese lugar es precioso, muchas palmas, las costas, la vista al mar, va a ser a las siete de la noche, de manera que, va a estar, se ve la zona colonial hermosa, el mar, la playa, el río Sama, la gente, el compartir, y la cena, y la cena, entonces, tanto por tan pocas cosas, sí, es para que tú puedas ir, tú que eres de la familia Televida, toda la familia Televida, nos vamos a celebrar, el aniversario de Televida, y así colabora, con, las transmisiones, y los medios de comunicación, ¿qué le parece, Monseñor? Así es. Invítemelo por favor, que haya alguno que nos va. No, que ya hace tiempo, que ya están, eh, buscando la manera, ¿verdad? Diciendo, vamos para allá, vamos a, a apoyar, esta actividad, que es, una actividad de todos. Así mismo, y llame con tiempo también, porque, el cupo es limitado. Bien, Monseñor, vamos a terminar, dando la bendición, le pido a eso, que dé la bendición, a tantos hermanos, que están enfermos, y a todos esos que piden oración, y a todos esos que piden, siempre que se oren por ello. Bien, pues, lo primero es dar gracias a Dios, por este momento que nos ha concedido, por su palabra, que nos ilumina, porque es padre de amor, y de misericordia, por todo lo que va haciendo, gracias a la fuerza de su espíritu, en nuestra iglesia, por darnos a nuestra madre, y que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hasta la próxima ocasión. Bendiciones. Amén. 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 Gracias por ver el video.